Nadie nunca se tomó tan en serio la frase Vivir para contarlo Hernán Caciari En Perros de la Calle Diecinueve minutos En la ciudad de Buenos Aires Hay poca gente como Hernán Caciari Que esté tan mal de salud Que esté tan hecha mierda Vos venís de ahí Yo estoy entrando a ese lugar Es una competencia A ver quién tiene la angina más larga Hernán, ¿viste Merlí? Vi Merlí Las tres temporadas Ayer lo terminé de ver Me pareció muy buena Tiene algún altibajo Pero me pareció excelente En línea general me pareció emocionante Linda, divertida, no sé Me gustó mucho Pero el final Yo sin haberla visto ya sabía cómo terminaba Porque inclusive cuando vino Carlos Cuevas Que es Paul Rubio Dijo, no puedes seguir Merlí Ya un poco te imaginas Pero ¿Te acuerdas ese final? Sí, sí, claro, obviamente ¿No está resuelto raro? Sí, muy rápido De repente se ha resuelto No nos renovaron temporada Exacto No es un mal Pero no es un mal final eso Es abrupto, digamos Perfiero que se vaya de viaje Estamos acostumbrados a que se vayan de viaje A dejar las puertas de viaje Pero como guionistas ¿Cómo es ese final? Y no sé Me parece que es más parecido a la vida que a las series O sea, en general es la vida La vida no La vida no perdona La gente no se va de viaje En la vida O sea, de un día para otro te llaman por teléfono Y a buenas noches Y buenas noches De un día para el otro Buenas noches, chao Porque vos escribiste muchos textos Sabemos mucho de Roberto Sabemos de su fallecimiento Todo a través de tus textos Pero te quería preguntar Si Fue de golpe Le agarró un infarto Un infarto de un día para el otro Claro ¿Pero vos lo tenías en la cabeza? ¿Lo habías hablado con él? ¿Lo habías pensado, fantaseado con la muerte de tu padre? ¿O nunca jamás? Jamás De hecho hasta yo pensaba que me iba a morir antes Por cómo iba transcurriendo mi vida Y cómo iba transcurriendo la de él Un deportista nato Que jugó a todos los deportes Jamás fumó en su vida En un pueblo tranquilo En un pueblo tranquilo Sin un trabajo enloquecedor ni estresante Le decíamos el hawaiano con Chiri Porque estaba de vacaciones toda la vida Estaba todo el tiempo jugando al tenis No hacía otra cosa ¿Y qué le pasó? Se murió un infarto ¿Pero por qué? Volvió de jugar al tenis un día de un campeonato Que lo ganó, de hecho Se sentó en el sillón Y se murió de un infarto ¿Y qué pensás? Y que un día debe ser un poco más grande que él Eso pienso primero que nada Que me parece antiestético Como funcionamiento de guión me parece antiestético Porque obviamente él se mereció vivir mucho tiempo más De hecho ser longevo O sea, mi viejo era muy cagón Y seguramente sintió cositas Y no le gustó ir al médico Nunca fue al médico Y no chequeó capaz una arritmia Nunca fue al médico No le gustaba No quería saber nada Y yo estoy seguro Odio a la gente con esa omnipotencia Yo no voy a los médicos Estoy seguro, eh Seguro estoy De que empezó a sentir cosas No ese día Y se hizo el boludo Y se hizo el boludo Lo de él es esa carta Que decís esto acá Y que la muerte está en el mazo de todos Sí, pero Es verdad Pero yo siento que Que hay un mazo de 100 cartas Y vos decís Uy, me tocó esta Tuviste mala suerte Y la gente que es Obesa Que fuma Que tiene un montón de cosas Que tiene Tiene 30 cartas 40 cartas Entonces tiene mucho más posibilidad De hecho, todo el deporte Que yo hice en mi vida Lo hice para Para quedar bien Conformarlo a él Me llegó Les puedo leer una cosa Que me llegó en Instagram Si quieren, jugamos aquí Un cuento mío Pero no es un cuento mío Bueno O sea, voy a leer Dos cartas Es de García Márquez Porque las cosas están en internet Es donde, viste Siempre se ha explicado García Márquez De un pibe que me mandó Se llama Guido Contín O sea, no lo conozco Voy a Nueva Zelanda No tengo ni idea de quién es Y me escribe esto Me hiciste dar un ataque de pánico Gordo, pelotudo Estoy en Nueva Zelanda A la tarde-noche salgo a correr Como siempre siento esa obligación Por haber sido gordo de pibe Por el miedo a volver a hacerlo Siempre corro escuchando charlas TED Acá los trabajos son repetitivos Y mi mente busca algo Que le genere disparadores Es una búsqueda constante Inútil, pero constante Voy escuchando charlas Sobre historias de vida Sobre música Sobre matemáticas Todo muy bonito Voy corriendo Hay niebla Las hojas se ponen más amarillas Por cada kilómetro que hago De mi boca sale vapor Tengo una linterna En la cabeza La calle está vacía Nueva Zelanda A los ocho kilómetros Termina una charla Y arranca una tuya Donde hablas de tu viejo Estás contando Que tu viejo se murió Y que no pudiste llorarlo Sigo corriendo Presto atención Me conmueve lo que decís Pero sé que puedo aguantarlo Que no me va a quebrar Mi padre está vivo En Argentina Me limito a correr Y escucharte Empezás a hablar De un amigo tuyo Con el que fundaste Un diario en tu pueblo Tu amigo se llama Fernando Luna Tenía un hijo De doce años Eran muy compinches El hijo y él Y de un día para el otro El chico se murió Contás que esa muerte Fue tremenda para vos Contás que Fernando Una semana después Te dijo que se puede Seguir viviendo Tras la muerte de un hijo Pero que no Se puede volver a ser feliz Yo sigo corriendo Se me parte el corazón Pero puedo seguir corriendo Porque no tengo hijos Como un pelotudo corro A las diez de la noche Cuando todos los kiwis Se acostaron a las ocho Son mis vicios de inmigrante Y entonces vos contás Que cuando se murió tu viejo Habías venido desde Barcelona A Buenos Aires A presentar por primera vez Un libro tuyo En Argentina Que terminabas de presentar tu libro Que estabas triste Porque tu papá No había llegado vivo A ese momento Y que a la salida del teatro Apareció Fernando Luna Tu viejo amigo de Mercedes Y te dio un abrazo Y te dijo Esta mañana te mandé un mail ¿Lo leíste? Vos le dijiste que no Que habías estado todo el día De un lado para el otro Y él te dijo Léelo Y vos llegaste a tu hotel Y leíste el correo De Fernando Luna Que está fechado Tres días después De la muerte de tu papá Y que decía así La semana pasada Gordo Yo salí de lo de Magadán Con un CD de Sabina Y me crucé a la librería Chilén Para ver si ya había llegado tu libro Y en el cordón de la vereda Estaba tu viejo Con tu libro en la mano Roberto estaba mirando la vidriera Porque Andresito Monferrad Había puesto un montón De libros tuyos apilados Como si fueras bestseller Un día ni nada Va a ser grande Y vas a entender mejor Esto que te cuento Te lo escribo Y se me pone la piel de gallina Como si estuviera la bombonera Nos pusimos a hablar Con tu viejo Creo que me dijo Que Chichita Me estaba buscando Y en un momento Se hizo silencio Ahora me doy cuenta De que yo quise decirle algo Y no encontré las palabras Yo quería decirle Que siempre te vi Como un gordito terrible Yo quería decirle Que siento un placer enorme Cuando en boca Aparece un jugador nuevo Y en la tercera jugada A vaticino Este va a ser un crack Me pasó con Riquelme Con Bat y con Mársico Y hace unos años Con tu hijo Eso le quise decir Pero no le dije nada Igual él debe haber Entendido algo Porque me miró a los ojos Como hacía tu viejo Medio de costado Y me dijo Bueno Fernando Nos encontramos en el teatro Y charlamos Créeme que nunca Hablé tanto con él De cosas importantes Esa noche Y esto lo sé ahora Que tengo muchos años Y que no tengo Un hijo que escriba libros Porque el mío se fue antes Esa noche confirmé Que tu viejo Era un gran tipo Y eso gordo Es mucho más difícil Que escribir libros Cuando me fui Él se quedó ahí Enfrente de la plaza Con tu libro en la mano Y mirando la vidriera Al otro día Me dieron la noticia Y no lo podía creer Te lo tenía que contar Porque es la verdad No es una frase hecha Literalmente Lo hiciste feliz Hasta el último día De su vida No sabes Cómo está ese hombre Ahí parado Mirando tus libros Yo seguía corriendo Me dice el chico De Nueva Zelanda Pero la última frase Del mail de Fernando Luna Me hizo mal Alguien me apretó Un switch En ese momento Fue de un segundo Para el otro Empecé a llorar Y era cada vez peor No podía parar Fue un llanto Con ruido Y me temblaba la pera Supe Que yo estaba En Nueva Zelanda Para demostrarle a mi viejo Que podía llegar A donde me lo proponía Supe que corría Todas las tardes Para que mi viejo Me aceptara Como un hijo Deportista Empecé a ver imágenes Se me vinieron a la cabeza Tantas situaciones En ese momento Por la calle No te las cuento Porque me imagino Que te chupan un huevo Pero por sobre todo Tuve de repente La sensación De que mi papá En Argentina Se estaba muriendo En ese momento Que lo que me estaba pasando Era una superstición Que ese llanto mío No era por tu historia Sino una señal De que en Buenos Aires Estaba pasando algo malo Fue terrible Yo llevaba hechos 12 kilómetros Y de todas maneras Corrí Todo lo rápido que pude Hasta mi casa Para enganchar wifi En Argentina A las 6 de la mañana Pero no me importó Le mandé un whatsapp Papá ¿Estás bien? Y me senté En un sillón del comedor Jadeando Quería dejar de llorar Y no podía Mi viejo me contestó Rápido Asustado ¿Sí? ¿Por qué? ¿Te pasa algo? Y yo sentí Un alivio enorme Y estuve a punto De preguntarle ¿Estás orgulloso de mí? Papá Pero no lo hice Le dije que sí Estoy bien Y caí en la cuenta De que todo lo que hago Con mi vida Es para que él Alguna vez Me diga Que está orgulloso de mí Vos, un genio Y no te creo que un oyente Te mandó eso No, 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 no Pero el oyente Que es un discípulo Alcasiario Es un pide joven 26 años tiene Muy bueno Es re lindo Es re lindo Muy bueno Es hermoso Tiene buenos lectores Casiarios Hermoso Y justo salió Me acordé Estábamos hablando de eso Ah, muy bueno ¿Y fue así? ¿Tu papá es la vidriera? Fue tremendo O sea, bueno Fernando me contó Claro, pero Lo cuento en una charla a TV Y a mí ese mail De Fernando Luna Cuando lo leí Pero es espectacular Me partió al medio Si vos tenés que elegir Si tu papá se muere Un día para otro Y vos tenés que elegir Una imagen La de mirando la vidriera Solo con tu libro Es lo mejor que te puede decir Como hijo Es lo mejor que te puede devolver Sin haberse dicho Y después hablé con un montón De gente Que perdió a su padre O a su madre Y también Con el tiempo te das cuenta Que hasta Decís que bueno Que haya muerte un día Para el otro O sea, es horrible Esas muertes lentas Agónicas ¿No? Esas cosas a mí Es como que con el tiempo ¿No? El mismo día es un shock Es una patada de caballo En la cabeza Y como padre ¿No te pone a pensar también En lo importante que es Comunicarle a tus hijos Si estás orgulloso de ellos o no? Sí, a full, claro Sin duda Porque este pibe de Nueva Zelanda O sea El viejo le salva la vida El día que le diga Claro, pero sin duda Pero él tiene que preguntárselo Pero se lo tiene que preguntar No tiene que esperar Esperar algo que No está pasando Eh... No No podemos dejar Que esto pase solo Porque por algo Por algo Tuve esta charla Yo jamás te pregunté Jamás te pregunté O no De tu papá Pero lo asocié con Merlí Porque empezamos a charlar Sí, 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 claro ¿Vos contaste en Mel Que lo ibas a leer igual? Podía que sí Podía que no Lo tenía ahí preparadito Muy a media Es rarísimo Bueno, pero ahora Quiero hablar con el pibe Quiero hablar con el padre Y quiero que se produzca el aire Si se puede De esta charla Sería fantástico De esta charla Es lo mejor que hacemos Es resolver en vivo ¿Y qué hora será? No sé Vamos a tratar Está corriendo el pibe Si se tiene que producir Se va a producir Vamos a una tanda Y vamos a preproducir Esta situación ¿Te parece casi? Sí, me encanta Bien Con el riesgo, ¿no? De que Estás orgulloso de tu hijo Y diga la verdad que no Todo tiene riesgo en vivo Pero no es riesgo Es parte de lo que Viste cuando sentí Esas mañanas Que todo esto Que se tiene que producir Se tiene que producir O no se tiene que producir Y se va a decir O no se va a decir Pero lo que te puedo asegurar Es que está en vivo Y que no está preparado En Nueva Zelanda El sábado Una y media de la mañana Puta madre Estoy al borde Del caro pardíaco Te odio, Casiari ¿Qué te parió, Casiari? Estoy llorando en el depósito Como un pelotudo Yo no sé Si me gusta Que venga Casiari O que no Cada vez que lo escucho Me hace moquear, loco Que venga Este tipo La prosa de Casiari Es inconfundible Por supuesto Que eso no se lo mandó Nadie de Nueva Zelanda Lo inventó él Sos un genio Por haberse lo dicho Gracias Andy Eso es hacer literatura Casiari Hijo de puta Cómo me hiciste llorar Mi hijo se murió Cuando yo tenía 12 años Y cada vez que Escucho un relato Como el tuyo Revivo Tantos años De extrañarla Gracias Casiari Casiari Tenés la habilidad De hacerme llorar Estoy manejando Y no puedo No puedo más Pero lloré con congoja Feo, feo Gracias Gracias por compartirlo Y por ponerle palabras A cosas que muchos no podemos Gracias Genio En este caso Muy puntualmente Debe ser el momento Que menos me merezco No, no, no Acá de las dos cartas No es verdad Porque sí, sí Pero metiste Metiste la magia Leí dos cartas Claro, pero el pibe En la mitad de su relato Mete a lo Casiari El cuento de Casiari Sin que te des cuenta Que esto es el relato De tu amigo Todo Es una mamucha Totalmente O sea, el Casiari Inventó al pibe Que mandó un mensaje Metiendo al pibe De Casiari Es genial Es excelente Está confirmado Que lo inventó Casiari Sí Está medio confirmado El perfil de Instagram Y eso era genial Nosotros como boludos Tratamos de comunicarnos Está acá Casiari Está sonando el celular A Casiari Hasta pensó que Sea en Nueva Zelanda A la una de la mañana Como imposible de llegar Las fotos ¿Los conocés o buscaste Por internet La de un pibe cualquiera? Las fotos son de un modelo Claramente Son fotos espectaculares Claro Claro, sí, sí No hay nada Que me guste más En este momento Que aparezca este muchacho Para desmitificar Que soy un mentiroso Sobre todo Por eso Lo campesino Me hiciste moquear No perdía mi vida No perdía a mi hijo No perdía nada Pero me hiciste moquear Y replantear mil cosas Y uno que se levantó Más o menos A la mañana Y te clava en ese cuento Gracias por sacar Esa congoja Que tenía Casiari Te amo Dale loco Está todo guionado Hasta azúcar Tiene los sonidos Ahí Dale Y otra vez Estoy hecha pelota No puedo más Me rompiste el orto Casiari Eso le hace bien Ahí va Sos un hijo de puta Eso le hace bien No podés tener Tanto talento Para él Hoy lo voy a dar a mi viejo Es increíble Lo que se genera Y si Esa es la chala Que necesitás Casiari La concha De tu hermana Disfruta Casiari Gordo Forro Hijo de puta Estos baranes llorando Puta me hiciste llorar Hoy lo llamo Mi viejo Después de meses Claro Gente que quiere Llamar al padre Y gente que llama Gordo hijo de puta 15502595 Pero es bueno Mandarle la columna Al padre Es la mejor manera De mover Pión Cuatro Reyes Gordo hijo de puta Empezar un viernes Llorando Por culpa tuya Que bárbaro Anda a cagar Forro Así se Gordo hijo de puta Así se hace llorar A un hijo La verdad que Casiari Te quiero felicitar Trajiste el mail De este cocho Que nos hizo llorar Ese mail que leíste O sea en realidad Como dijiste Es un mensaje de Instagram Un mensaje de Instagram Que hizo emocionar A medio Buenos Aires Que la gente llama Insultándote Pero también Moviliza Porque la gente quiere Preguntarle a su padre Si está orgulloso De uno o no A cada uno Otra cosa O sea que Hoy técnicamente No habría que felicitarte A vos Aunque vos negás Que fuiste vos Para nosotros Lo inventaste vos No, no, no Salvo que aparezca Este pibe Cocho O Guido Que sería muy difícil ¿Estás ahí Guido? Me estás jodiendo Boludo Que me leíste al aire La puta que lo parió Casiari 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 te presento A tu oyente Guido Que está en Nueva Zelanda Casiari Guido Guido Casiari Cocho De verdad Sos vos Soy yo Estaba durmiendo Y empezó a recibir llamadas Qué onda Así que acá estoy Muchacho Le cuento a Cocho Primero le pregunto a Cocho Cómo se le ocurrió Y si él se imaginaba Que Casieri La iba a leer al aire Y dónde carajo estabas Cocho Casi una hora Estoy haciendo tiempo Para encontrarte Sí, sí, sí Queríamos encontrarte Contá todo vos ahora Mirá La verdad es que Estaba durmiendo Y empieza a sonar el teléfono Cómo loco Cómo loco Cómo loco Y dije ¿Quién me está llamando? Porque no era una llamada De Whatsapp Era Venía desde Argentina La llamada Y entonces Corto Pero sí Efectivamente Tenía como tres mensajes De Instagram Con palmitas De enterros De la calle Con Andy Y yo no entendía nada Y hasta que me llegó Un audio de Whatsapp Y me dice Hola Cocho Soy Flor De Perra de la calle Entonces corté Hasta que me llamaron Hasta que me llamaron De vuelta Qué loco Escuchame El mensaje que me mandaste De que estabas corriendo La noche ¿Cuándo fue que estabas Corriendo la noche? Porque esa parte Nunca la supe ¿Fue hace mucho? ¿Hace poco? ¿Cuándo fue que te pasó esto Escuchando la charla TED? Esto debe haber sido Hace dos semanas Por ahí Fue horrible en realidad Yo te lo comenté Como por un lado Dándote las gracias Y por el otro lado Diciendo Cómo te oí Profundamente En ese momento Qué sé yo Escuchame ¿Hablaste con tu viejo Después? Tenía a mi viejo Viniendo mañana A la noche No Así que Supongo que La verdad es que Supongo que voy a tener Algunas charlas Y algunos llantos Entre los dos Cocho Andy ¿Cómo estás? ¿Qué haces Andy? Cuando empezamos a buscarte Dijimos Bueno Vamos a llamar al padre Y lo vamos a ayudar A tener esa charla Al aire Pero si tu papá Está yendo mañana Para ahí Quizá está bueno Que la tengas en privada Si es que te vas a animar Si no La intención Es ayudarte a tenerla Pero vemos que Que todo te movilizó Hizo que él vaya para ahí Creo que Creo que eso ya va a ser suficiente ¿Verdad? Sí, sí Creo que Bueno, sí Ellos están volando Pronto No sé cuándo Pero Espero Espero Tenerlo a huevo Para Para sentarme de mate Por medio Y ver en qué En qué Como si Decirle que lo amo Obviamente Guido ¿Cuánto hace que estás viviendo Nueva Zelanda? Eh Poco más de un año Un año y cuatro meses Me encantaría Igual De escuchar la historia Que Hernán contó Porque me imagino Que le puso Algún Alguno de sus Chinchurres Ahí Claro El Chinchurre Hernán Esto Esto es tremendo Porque hablamos con Guido Y que aparece Che Hernán Fui a correr Ya que te escuché Un beso Gracias Chau No, no, no Está muy bien escrito El mensaje está muy bien escrito No, está muy cercano A la verdad Guido Muy, muy cercano Lo que tiene Es que en el medio De tu relato Corto Y pongo El correo electrónico Que me mandó Fernando Luna en 2008 Y después sigo con tu relato O sea que en realidad Son dos cartas Que me mandaron Y la edición De esas dos cartas Es muy emotiva en sí mismo O sea, genera En el tercero En el que lo escucha No, vas a llorar Guido Si lo escuchabas a llorar Mucho más Cuando le mandaste El mensaje Lo cual Estoy pensando ¿Sabes qué es lo peor? Es que hermano Me clavó el listo No No le contesté nunca Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí Ah, muy bueno Nunca le contesté O sea, mi respuesta Fue pública Quiero decir Claro Claro Nunca te dije Che, muchas gracias Nunca ni un muy bueno Sí, sí Te vi recién escribirle Lo único que te puso Ahora que si hables En Instagram Lo vas a ver Dice, ¿estás online? Claro, cuando lo estábamos buscando Claro Pero antes de eso Nunca le contesté Claro No, no, no La verdad que Bueno, no lo puedo creer ¿Qué pasó, Gassetano? Para mí que llamara a hablar para mí No, no, no No sean así Quieren spoilearle la charla Sí Quiero ser testigo de esa charla Claro Acá pasa algo que es así Si tenemos que pensar O sea, si yo hablo como amigo tuyo Guido Te digo Tené la voz íntimamente Porque si no Va a ser esa charla Y la verdad que es un momento para vos A ver si te voy a hablarte como Andy Sí Sí Vos no me estarás bicicleteando acá Porque están tratando de ubicar a mi viejo No, no, no Todavía no Todavía no, no, no El que va No, no Ese botón verde Estamos esperando que lo toques Que nos habilites Pero sos vos el que lo va a tocar O no No, no Bueno, mirá Yo te digo Esta charla la voy a tener sido así Porque para mí fue una revelación Es decir, darme cuenta de todo lo que hacía Por el amor de una persona Inconscientemente, ¿no? Me hizo ahora vivir con una paz y una libertad terrible Así que para mí la charla que viene ahora No es un ajuste de cuentas Sino una rendición Es decir, viejo Yo hacía un montón de cosas Guido, Guido Esto es Luz Verde Estás pidiendo a gritos Que lo llamemos ahora Y que le contemos a tu papá Parte del texto Si vos habilitás ¿Es Luz Verde? Ay, hijo de puta Necesitamos la luz verde Si hace años te escucho, Andy O sea, no hace falta que me hagas la psicológica Qué obvio soy Solamente quiero que escuches Lo que le pasó a los oyentes Con lo que leyó Casiari De tu mensaje en Instagram ¿Sí? Porque vos entraste tarde a todo esto De esto empezó hace una hora Cuando dormías Estos mensajes todavía no los escuchamos nosotros Pero quiero que vos también los escuches Mensajes de oyentes Que la gente lo estaba puteando a Casiari Porque le decía Gordo, hijo de puta Me hiciste llorar Y empezaron todos a putear la raíz de Escuchalo Para que veas todo lo que está pasando Con tu mensaje Dale Casiari, gordo, hijo de puta Y vos también, Guido También vos sos bastante, hijo de puta Escúcheme, loco Estoy laburando en Mar del Plata Desde las seis y media de la mañana Termino como a las siete de la tarde Hace seis grados Va a ser la máxima del día Y encima me hacen llorar Esto no puede ser Todos los que no tenemos papá Nos merecemos escucharlo a Guido Con el papá en vivo Por favor Andy, chico Toda la matanza Quiere ser testigo de esa charla Es Luz Verde, loco Dejese de rechazar Ah, estoy de recién Es Luz Verde Vamos, Guido Queremos escuchar Lo que dice tu papá Por favor Por favor Aceptá Decí Luz Verde Dale Lo estamos esperando Escúchenme, gordos Hijos de puta Estoy en la puerta De la oficina Me está llamando mi jefe Y no me puedo bajar del auto Forros Perros Bueno, agilicen Vamos que tengo que entrar Al cono del subte Tres subtes Por favor Que llame al padre Besos Bueno Gran mañana Emocionada Es lo más Hay gente estaqueada En cocheras En zaguadas Que no quieren entrar a lugares Sí, sí Andy, la puta que los parió Tengo que bajarme del camión Para ir a buscar a mi hija Y no me puedo bajarte Hagan ya esta charla Gordo de mierda Me estás matando Por favor, háganla ya Hay niños abandonados En las puertas de las escuelas Sí, está malo Pobrecito Esperando a sus padres Por ellos Guido ¿Está ahí Guido? Sí, dime Vos viste lo que es esto Está todo Medio Buenos Aires Está esperando Yo no puedo creer Los insultos Que le han metido No, no, no Pero porque Porque le hace bien a Casiari Le hace bien Le pedimos que lo insulten Porque empezaron insultando Crece Es como un monstruo Y va creciendo Es como Chilaver Es la forma de mostrarle cariño a Casiari Si no, no acepta a otra No le gusta el halago Le gusta que lo puse Es verdad Estoy en la camioneta Escuchando a él Y tengo que bajar a laburar Y no puedo Escuchame Creo que no lo encontramos A tu viejo Que no atiende el teléfono ¿Puede estar volando ya? Porque dijiste que llegaba mañana Sí, sí, sí Efectivamente Debe estar volando Y no, claro Son 13 horas Tendrá que ser así Va a ser en privado Y después me contarás En un segundo mensaje de Instagram El final Para que Para que lo contemos A nivel literario Y no a nivel reality show El mensaje de Instagram ¿Se lo puede contestar? No, no se lo voy a contestar El mensaje de Instagram Porque mañana es hoy Estoy en Montevideo En Uruguay Lo estoy escuchando desde acá Pero no me puedo bajar del auto No puedo laburar ¿Cómo hacemos con esto? Tienen que llamar al padre ya Este es uruguayo No, pero padre Salgo que llamemos A la aerolínea que va Y te imaginabas El piloto El piloto Sí Sí, señor Lo llama de su hijo De Nueva Zelanda No, pare No, pare No, pare No, no No, solo Mi viejo me caga Me ve Me ve Y me la pone Me caga a trompar Escuchame Bueno, vamos a tener que cerrar acá Que ayer es la historia Sí Ayer es la puta que te parió Me tuve que esconder Atrás de una máquina Para llorar La concha de tu hermana Pero fíjense esto Fíjense cómo termina la historia El padre de Guido Está volando Claro A Nueva Zelanda Para que Guido Lo avaraje en el aeropuerto Y le pregunte Papá, ¿estás orgulloso de mí? No está mal como cierre Está muy bueno Es que, boludo Cuando pienso Cuando pienso en la pregunta En realidad Cuando me imagino La situación Los dos tomando un mate Y mirándonos a la cara Creo que es la La posibilidad Que me dio la vida ¿No? Escuchó lo en vivo Porque probablemente Me diga que sí Y se le cae una lágrima Pero necesito escucharlo Yo nunca lo hice Mira Nunca le pregunté Y recién cuando estuvo muerto Supe que hubiera sido fundamental Saberlo Me salvó Esa carta final de Fernando Me salvó La foto de la vidriera Porque la tengo Como si fuera una imagen Que yo vi Y no la vi Porque estaba en Barcelona Pero me salvó ese mail Vos lo tenés ahí Así que va a pasar Seguramente Es que yo Hermano Yo estaba corriendo Y cuando estabas leyendo El mail de tu amigo Y yo decía No había hecho ninguna analogía Con mi historia Pero solo En un momento En que tu amigo Te dice Que lo había hecho La persona más feliz No podía parar De llorar Porque Porque yo estaba ahí Yo estaba en esa vereda Esa es tu gran Tu gran cualidad Voy a tirar un bajón Voy a tirar un bajón Guido Para cerrar esta charla Que es Que uno da por sentado Que bueno Pero si me lo dice Que me lo diga solo No le sale No sé qué Si escuchaste todo esto Preguntale No perdés nada Preguntale Forzá la charla Y forzá la pregunta Porque después Te vas a quedar Con las ganas Como Hernán Que pudo rescatar De casualidad Esa respuesta Que necesitaba Pero todo esto Arranca Con la charla Que yo conté Del final de Merlí Y entonces Preguntale No tengas miedo No voy a ver No le pregunté Porque no Queda raro No preguntale Le mandas un whatsapp Si está una pregunta Descolgada Papá Estás orgulloso de mí Porque para cerrar La gente no se va De viaje como en las series Muchas gracias hermano Por el valor Y bueno Al que escuche Y que haya Se le haya creído Una lágrima Que no se olvide Mandar un mensaje A sus viejos Y decir cuánto Los quiere Un abrazo Y un beso grande A nuestro amigo Casiari Gracias por el mensaje Guido No, gracias a vos Hernán Un abrazo grande El amor El odio La alegría La tristeza Son solo palabras Hasta que las agarra él Hernán Casiari En Perros de la Calle